¡WALA! ¡SIRVO! PRÉNDELO Y CORRELO PRÉNDELO Y CORRELO PRÉNDELO Y CORRELO Y CORRELO CORRELO CUANDO QUIERO TENER LOS OJOS COMO DROOPY Y LOS LABIOS NEGRO COMO WHOOPY YO SOLO PRENDO MI MOMOTI YO SOLO PRENDO MI MOMOTI Y CUANDO LO PRENDO YO ME SIENTO BEAUTY ME RIO SOLITO Y ATA EL RITO YUPI CUANDO QUIERO CUANDO YO PRENDO MI MOMOTI CUANDO YO PRENDO MI MOMOTI MOMOTI PARA ELLA MOMOTI PARA EL MOMOTI PARA TI MOMOTI PARA MÍ TODOS QUIEREN MOMOTI TODOS QUIEREN MOMOTI BABY DE LA DJ LA TANDA DEL MOMOTI MARIMBA DE LA BUENA TRAIDA DESDE CALI YA YO MANDÉ A FELÉ PA QUE ME TRAIGA UNA BRALY MARIMBA EN LA PICINA MARIMBA EN LA COCINA AHÍ VIENE MI VIEJA TRÁEME LA BRALY HACEME DE FRIO HACEME DE GIN PERO YO ENCONTRÉ UN WING UN MAN QUE TIENE UN BUEN WING COMPA PASA PASA POR AQUÍ COMPA YA YO VOY PENCIMA ASI QUE GUÁRDAME MI SILLA VOY CON UNA DE LA PESILLA QUE VIENE COMPA QUE QUIERES FORMAR NO HAGAS ESA PENDEJA PORQUE AQUÍ ESTÁ TU GUIAL SI LA DE BOGOTA YA TO' HABLAS DE CLARO FEFO PERO YO NO ME REGRESO YO ME TIRO PARA ALLÁ Y ALLÁ REGLAMOS CUANDO QUIERO TENER LOS OJOS COMO DROPY Y LOS LABIOS NEGROS COMO WUPI YO SOLO PRENDO MI MOMOTI 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 EL ROBIÑO ES AYLA PORQUE TIENE LOS OJOS ASI QUE LO TIENE CHIQUITITO COMO UNA SHINEE PARECIERA QUE SE ACABAN DE FUMAR SU MOMOTI MIRALA ELA ESTÁ FELIZ COMO LONDU SI YO FUERA PRESIDENTE LEGALIZARÍA CREEN QUE PARA QUE TODA MI GENTE FUME FELIZES POR SIEMPRE Y QUE EN LOS RESTAURANTES YO PUEDA COMER BASTANTE Y DESPÉS QUE YO TERMINE YO PUEDA APRENDER MI PANTE MOMOTI PARA ELLA MOMOTI PARA EL MOMOTI PARA TI MOMOTI PARA MI TODO QUIEREMON MUOTI TODO QUIEREMON MUOTI TODO QUIEREMON MUOTI BEAN PIDELE EL D Cage LA TAN'A DE MOMOTI MOMOTI PERA ELLA MOMOTI PARA ELLE MOMOTI PARA TÍ MOMOTI PARA MI TODO QUIEREMON MUOTI TODO QUIEREMON MUOTI BEAN PIDELE EL Dade continuar PRENDELO Y CORNELO PRENDELO Y CORNELO Y CORRELO Córrelo, 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 córrelo Prendelo, córrelo, préndelo Córrelo, 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 córrelo No mucha vaina Mutizate